Tengo miedo de morir Y nunca sabrás cómo soy Sé que amas a alguien más Esa persona ya no está Todavía puedo Ver tu cuerpo frente a mí Todavía puedo Sentir tu cuerpo frente a mí Todavía puedo Puedo reprimirme más Necesito existir Acercarme a la realidad Revelar bendita Todavía puedo Ver tu cuerpo frente a mí Todavía puedo Tener 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 tu cuerpo frente a mí Todavía puedo No, 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 espérame. Ahora sí, ahora sí. Otra vez. Otra vez.